Ahora vamos contigo, mi querido Rodrigo Pacheco, porque al ganar hay más que una medalla de recompensa. Cuéntanos, Rob. Así es, mi querida Cristal. Resulta que las medallas de eventos como el de París no valen lo mismo, no en cuanto al valor de la presea en sí misma, sino lo que paga cada gobierno por una medalla. El país que más paga a sus deportistas es Singapur. Sabes que por la medalla de oro, un millón de dólares por una de plata, 500 mil dólares, y 250 mil dólares al deportista por una de bronce. Hong Kong es el segundo que paga más por una medalla, 716 mil dólares por la de oro, 250 mil por la de plata y 179 mil por una de bronce. Con la información de USA Today Research, en la que no se incluye a México, queda claro que los países que suelen tener más medallas pagan menos, porque no sé si les sale más caro o esa no es la idea. Pero, por ejemplo, Estados Unidos, 37 mil 500 dólares por la de oro, mientras que Australia es la que menos paga de ese listado, 14 mil por la de oro. Lo cierto es que el total de medallas de los países muestra no solo el talento de los deportistas, sino la fortaleza de las instituciones nacionales, porque son un reflejo, obviamente, de la eficiencia centrada en un objetivo muy concreto, que es el deporte, mi querida Cristal. Bueno, pues bastante diferencia, ¿no?, en las cantidades que nos mostrabas. Sí, enorme. Obviamente, muchos deportistas, pues, luego tienen algunos acuerdos comerciales y eso les ayuda. Muy bien, muchísimas gracias, Rod.